Somos sus manos, somos sus pies, somos su puerto, somos hijos del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios, somos su pueblo, somos hijos del grande. Tu Espíritu está en nosotros y fluye como un río. Y nos llena del poder para que ayudemos a nuestro hermano a darle la mano. Somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo, somos hijos del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios, somos su pueblo, somos hijos del grande. Muchos predican, otros enseñan, otros cantan como ángeles. De lo todos podemos amar, como el amor, puro, visible, tan manso y humilde. Somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo, somos hijos del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios, somos su pueblo, somos hijos del grande. Somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo, somos hijos del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios, somos la niña de los ojos de Dios, somos su pueblo, somos hijos del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios, somos la niña de los ojos de Dios, somos su pueblo, somos hijos del grande. Somos la niña de los ojos de Dios, somos la niña de los ojos de Dios, somos su pueblo, somos hijos del grande. Somos la niña de los ojos de Dios, somos hijos del grande. Somos la niña de los ojos de Dios, somos hijos del grande. Somos la niña de los ojos de Dios, somos hijos del grande. Somos la niña de los ojos de Dios, somos hijos del grande. Somos la niña de los ojos de Dios, somos hijos del grande. Somos la niña de los ojos de Dios, somosinosahues del grande. Somos la niña de los ojos de Dios, somos elально hábid. Mi corazón está dispuesto, oh Señor 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 Dile mi corazón está dispuesto, mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Alabarte, mi corazón está dispuesto, oh Señor Alabarte, mi Señor ¡Gracias!